El alcance, como lo mencionaba hace poco el Presidente de la República y que lo ratificaba también durante su intervención el día de ayer, durante ese evento. ¡Que vive el pueblo revolucionario! Hoy, queridos hermanos y hermanas, aquí estamos, frente al Palacio del Pueblo. Hemos venido en una gran marcha de pueblos uniformados, soldados uniformados, con pueblos de la calle, soldados de la calle, de los barrios, de los pueblos, de las comunidades. Hemos venido en perfecta unión cívico-militar, construida desde la base del pensamiento de nuestro querido Comandante Hugo Chávez. Hoy, hermano Presidente, 26 años después de aquel 4 de febrero, nosotros podemos decirle al mundo, Venezuela se ha convertido en referencia para el mundo como un pueblo libre que no se somete a los designios del imperialismo. Venezuela es libre, soberana, independiente. Y hoy, 4 de febrero, propicia esta ocasión, compañero Presidente, hoy estuvimos allá en el cuartel de la montaña, los soldados y las soldadas del 4 de febrero, aquí presentes. Estuvimos, Presidente, y reiteramos nuestro juramento, un juramento de no traicionar a más a esta patria, un juramento de continuar el legado del Comandante Hugo Chávez. Y hoy hemos jurado acompañarlo a usted, Presidente, en las próximas batallas que tengamos que dar por la redención de la patria. Estos soldados del 4 de febrero, aquí están, rodilla en tierra, para defender la revolución bolivariana. Acompañando a este hermoso pueblo, hoy convertido en una unidad sólida, formidable, envidiada por el mundo entero, envidiada por otros países. Y eso nos hace ser blancos. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Por la presidencia de la república. Compañero Presidente, hoy el pueblo de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, las comunidades organizadas, los movimientos sociales, el gran polo patriótico, le decimos al mundo entero, nosotros estamos con Nicolás para la presidencia de la república. Y lo decimos con mucha responsabilidad. Lo decimos asumiendo la responsabilidad absoluta. Cada amenaza del imperialismo con sus lacayos aquí tiene que ser respondida con más revolución, más revolución, más revolución cada día. Estas elecciones próximas pronto serán anunciadas. Mañana debería ser anunciada. Debe encontrarnos así unidos como nos pidió y nos ordenó el comandante Hugo Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria. Victoria por la patria, victoria por la patria, victoria por el futuro, por los niños, por las niñas. Camaradas y hermanos, hoy 4 de febrero, luego de 26 años, nosotros seguimos aquí en combate, preparados y unidos. Los mismos, los mismos de siempre. Los que no se rinden, los que no traicionan, los que no guabinean, vean los que son revolucionarios en las buenas y en las malas. Los que vamos a salir a la calle a defender la patria. Presidente, aquí está su pueblo, aquí están sus soldados del 4 de febrero. Usted ordene que nosotros vamos al frente de batalla a preservar la libertad de la patria. Que viva Chávez, que viva la revolución bolivariana, que viva el 4 de febrero, que viva Bolívar, que viva Nicolás Maduro. Hasta la victoria siempre, camarada. Y ahora les dejo a nuestro hermano, presidente Nicolás Maduro, candidato Nicolás Maduro, y futuro presidente nuevamente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Arriba, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Música Música Que viva el bravío pueblo chavista de Venezuela Que vive el huracán bolivariano Que vive el recuerdo y la fuerza del legado del comandante Hugo Chávez Maravillosa demostración de poder popular en las calles hoy Maravillosa demostración de amor a la patria Y a 26 años de la rebelión popular militar bolivariana Podemos decir el 4 de febrero está más vivo que nunca Chávez está más vivo que nunca En su pueblo hecho poder En su pueblo desplegado en las calles En las plazas, en las avenidas Qué hermosas las imágenes Miles de jóvenes, de mujeres, de hombres Trabajadores, trabajadoras Estuve observando la fuerza inmensa que ustedes Hoy domingo 4 de febrero Han desplegado en las calles de Caracas Para recordar Aquella rebelión bolivariana Hoy en el día de la dignidad nacional Aquella rebelión necesaria Aquella rebelión militar Que llevaba el alma del pueblo Que decía basta Ya basta de dominio burgués e imperialista Aquella revolución Del 4 de febrero Que despertó las energías Y las fuerzas revolucionarias Para el resto del tiempo Que estamos viviendo Aquella rebelión De la juventud Bolivariana Que cruzó los tiempos en dos El 4 de febrero Cruzó la historia en dos Antes y después De aquella fecha memorable Nosotros Somos hijos De esos hechos históricos Nosotros Somos hijos Del dolor De un tiempo Sin esperanza Somos hijos De un tiempo De incertidumbre Y de dominación imperialista Sobre nuestro país Nuestro país fue postrado Y fue entregado A lo largo De dos siglos Por una oligarquía Muy corrupta Muy entreguista Que fue mutando De siglo en siglo A la oligarquía A la oligarquía corrupta Del siglo XIX Del partido liberal Y conservador Vino la oligarquía Corrupta Y entreguista De la guanábana De acción democrática Y copé Y si la oligarquía Entreguista Del siglo XIX Le quitó la tierra A los campesinos Y los expulsó De los campos La oligarquía Corrupta Del siglo XX Entregó el petróleo Y las riquezas Nacionales Y postró A las grandes mayorías De nuestro pueblo A la miseria A la falta De educación De salud A la falta De políticas De vivienda Al desempleo Abierto A la explotación A la miseria Un pueblo huérfano Teníamos Y nosotros Los jóvenes De aquel tiempo Con nuestros sueños Rumiando Una esperanza Que no veíamos Llegar nunca Por eso Aquella madrugada Y aquel amanecer Del 4 de febrero De 1992 Cuando apareció El comandante Hugo Chávez Asumiendo Toda la responsabilidad Y diciendo El por ahora Nosotros dijimos Llegó la esperanza Llegó un nuevo tiempo Llegó la historia Otra vez Con su carga infinita De revolución Hoy nuestro país Luego de 26 años Recuerda que el 4 de febrero Y la juventud Debe conocer A fondo Esa energía Rebelde Porque yo digo Muchachos Y muchachas Que la rebeldía Del 4 de febrero Hoy está más vigente Que nunca El 4 de febrero Es más futuro Que pasado El 4 de febrero Debe ser Todos los días La rebeldía Contra la guerra económica La rebeldía Contra el imperialismo La rebeldía Contra la corrupción La rebeldía Contra los traidores Rebelión permanente Del pueblo Bolivariano Esa es nuestra razón De ser Esa es nuestra Verdad profunda Somos un pueblo En rebeldía En rebeldía En rebeldía En rebeldía Por eso la energía Hermanos militares Vamos a darle Un aplauso A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hija del 4 de febrero De 1992 Esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que nació Hace 26 años Para retomar El espíritu original De Bolívar De Sucre De Miranda De Rafael Urdaneta Yo lo escuchaba De un joven hoy En una declaración De alguno de ustedes Y decía Este joven Decía hoy Por televisión Que sepa el imperialismo Compañeros militares Que sepa el imperialismo Que somos un pueblo De paz Si Que queremos paz Y vamos a defender La paz Si Pero también Que sepa el imperialismo Que en cualquier momento Que haga falta Nos podemos transformar En un poderoso ejército De libertadores Y libertadores Para defender esta tierra Este cielo Este pueblo Para defender La historia sagrada De Venezuela En cualquier momento Y ese es el espíritu Del 4 de febrero Es un espíritu De coraje De valentía De patriotismo Revolucionario De nacionalismo Bolivariano Hace 26 años La juventud militar Revolucionaria Alzó sus armas Contra la oligarquía Que había sometido Dos siglos Este país Fue una rebelión Militar Contra la oligarquía Contra el fondo Monetario Internacional Contra el banco Mundial Fue una rebelión Antimperialista De profundo Carácter Bolivariano De profundo Carácter Popular Por eso Yo les digo Hoy más que nunca Frente a los retos Que nos presenta El futuro Frente al amor Que tenemos Nuestra patria Muchachos Soldados De Hugo Chávez Soldados Del 4 de febrero Yo ante ustedes Le hago un llamado Al pueblo A que hagamos Un 4 de febrero Cada día En nuestra rebelión Permanente Contra la guerra Económica Rebelión popular Contra la guerra Económica En la rebelión Contra los corruptos Y traidores Abajo Los corruptos Y traidores Son lo mismo Muchachas Muchachos Alguien que en un puesto De mando Se corrompa Es un bandido Debe ir preso Hay que ponerle Los ganchos Pero es un traidor A la causa A la esperanza Y el sueño popular Y alguien Que habiendo estado En las filas De la revolución Termine Trabajando Para la derecha Que quiera destruir El país Es un traidor Y es un vendepatria Y debemos decirle ¡Fuera! 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 26 años De un proceso continuo Creciente Histórico Es lo que la oligarquía Y el imperialismo Se ha negado A entender A comprender Creen que nosotros Somos una coyuntura Pasajera Y a nosotros No nos han podido Derrotar Ni con guerra económica Ni con guerra mediática Y lo digo hoy 4 de febrero Del 2018 No podrán derrotarnos De ninguna manera Porque a nosotros Nos pertenece El camino De la historia El camino De la victoria Somos la fuerza De la victoria Que nos dejó Bolívar Padre libertador Somos el pueblo De la victoria Que formó Hugo Chávez Hijo Del padre libertador Y somos El espíritu Inmortal De esta juventud Que está dispuesta A triunfar A triunfar Y a triunfar Hoy tenemos que honrar A los que dieron su vida Hace 26 años Por un sueño De patria Hoy tenemos que honrar La memoria Inmortal Del comandante Hugo Chávez Fría Fundador Y creador Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Que inició Esta nueva historia Del siglo 21 Venezolano 26 años De lucha Hace dos días Conmemoramos Los 19 años En que el pueblo Venezolano Entró a este palacio Presidencial Y se hizo gobierno Y se hizo poder Y el pueblo Entró a este palacio Para no salir Nunca más En este siglo Bendito Son muchas cosas Son muchas cosas Están las mujeres Con sus gritos Sus cantos Sus consignas Que viva la mujer Patriota y bolivariana Que viva la juventud Venezolana Levanten la mano Los jóvenes Que están aquí Presentes Vamos a ver Quien tiene más fuerza Si las mujeres O los hombres Vamos Yo los quiero escuchar Yo quiero que rujan Como bolivarianos Como chavistas Primero las mujeres Vamos a hacer una ola Las mujeres De aquí para allá Con un rugido Que se escuche En la China A la una A las dos A las tres Pusieron la vara alta Compadre Como está la garganta De los hombres Está fina Vamos a ver Vamos a ver Porque las mujeres Como siempre Picaron adelante Vamos a ver Los hombres A la una A las dos A las tres Vamos a ser justos Aquí Entre las mujeres Y los hombres Lo que hay Es un empate Compadre Empate Empate ¿Les gusta el empate? ¿Si? Hoy tenemos que decir Hermanos y hermanas Que en 26 años Cristóbal Jiménez El coplera de América General en jefe El canto del llano Hoy tenemos que decir Que ha sido un camino Intenso Hermoso Un camino lleno De realizaciones El 4 de febrero Permitió recuperar La identidad Y la dignidad Nacional De un pueblo Que estaba Siendo negado El 4 de febrero El 4 de febrero Permitió Empoderar Y convertir A pueblo De Venezuela En una democracia Verdadera Popular Protagónica El 4 de febrero Permitió Echar a andar Una revolución Constituyente Para hacer Un nuevo país Y junto al pueblo Por primera vez Gracias al 4 de febrero Tener una constitución Democrática Libre Popular Hecha y aprobada Por el pueblo El 4 de febrero Permitió Que Venezuela Pudiera Rescatar Su riqueza Petrolera Y hoy La riqueza Natural Más importante Del mundo Está en manos De la república Gracias al 4 de febrero De 1992 El 4 de febrero Permitió Que la revolución Bolivariana Hiciera Realidad La obra De la educación Pública Gratuita Y de calidad Una gran revolución Educativa Y cultural Hemos visto En estos 26 años Y hoy podemos decir Juventud Tenemos La generación Mejor educada Y más culta Que haya existido En Venezuela En 500 años El 4 de febrero Hoy es más futuro Hoy tiene más Vigencia Generación de oro Le digo a ustedes Una juventud Que dio la cara Por nosotros Ahora le toca A ustedes Juventud Generación de oro Dar la cara Por Venezuela Hubo un 4 de febrero Hubo un 4 de febrero Que echó del poder A la oligarquía Y a las cúpulas Podridas Ahora les toca A ustedes Mantener en el poder Político La revolución Bolivariana Al mando De este palacio Presidencial El 4 de febrero Parió Y trajo De la historia La unión Cívico Militar Si Nos habían Separado Desde el asesinato De Zamora Aquel 10 de enero De 1860 Habían Clausurado El camino De la unión Cívico Militar Y habían Utilizado Las fuerzas Militares Como fuerzas Para proteger Las riquezas Y los privilegios De los Multimillonarios De los Terratenientes Y los Oligarcas Dos siglos El 4 de febrero De 1992 Es el día Del reencuentro De la fuerza Libertadora Del ejército Venezolano Y de la fuerza Libertadora Del pueblo Que estaba Esperándolo Es el día Del nuevo inicio De la unión Cívico Militar Gracias 4 de febrero Bendito Hoy somos Un pueblo Unido En fuerza Cívico Militar Para siempre Gracias Gracias 4 de febrero Gracias 4 de febrero Gracias 4 de febrero Hay que valorar El camino Que hemos recorrido La conciencia Que hemos construido De nuestro pueblo Esa fuerza Esa fuerza Que nada La puede Vulnerar Es como dice La canción De salsa El Ray Barreto Que a mi me gusta Tanto La fuerza Que tienen ustedes Hermanos y hermanas Es una fuerza Indestructible No han podido Con ella Ni van a poder Con ella Bajo ninguna manera No hay forma Que puedan Con la fuerza Del pueblo Estamos aquí De pie Bien plantados Y listos Para la batalla Por el futuro Porque nosotros Nos tenemos Que convertir En los constructores Y las constructoras Del futuro De Venezuela Por ahora Y para siempre Como diríamos Desde hace 26 años Yo me alegro mucho Porque el llamado Que hice Hace un mes Para que se diera Un proceso De consulta Y elaboración Colectiva Del plan De la patria Para el periodo 2019 2025 Fue atendido Por casi Tres millones De venezolanos Que han participado En las asambleas De consulta Vamos a caminar Un rato Aquí junto A ustedes Más cerca Más cerca De ustedes Yo me alegro Mucho Miren este cuadro Miren este cuadro Que me van a regalar Aquí Mira La historia Tiene su curso La historia Tiene su trayectoria Y aquí vamos Con la fuerza De la historia Gracias 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 Y ahora leo la carta Por favor Ayúdame Escalona Yo les agradezco Que ustedes Se hayan incorporado Al proceso De consultas Y de elaboración Del plan De la patria Que nos va a regir En el periodo 2019 2025 Cuando ustedes Me elijan Presidente De la república Bolivariana De Venezuela Es verdad Es mucho Lo que hemos hecho Estos años Es verdad Pero también Es una gran verdad Que falta todavía Mucho por hacer Para tener Una patria Potencia Para lograr El desarrollo Crecimiento Económico Que necesitamos Para lograr La prosperidad Económica Que necesitamos Y así como Yo les dije Oído Se los dije Voten por La asamblea Nacional Constituyente Y yo les garantizo La paz Y cumplí Cumplí Yo les digo Voten por Nicolás Maduro Moro Y les garantizo La prosperidad Económica El crecimiento De Venezuela En los años Que están por venir Lo juro Y cumpliré Están de acuerdo Aprobado Yo les digo Muchachos Muchachas La juventud Vale Que Dios Las bendiga Muchachas Que Dios Las bendiga Todas Que Dios Las bendiga Muchachos Todavía Falta Mucho Camino Por andar Hemos echado Hemos echado Las bases Morales Políticas Institucionales Sociales Espirituales Hemos echado Las bases Económicas De la Venezuela Que está Por hacerse Y quien va a ser Esa Venezuela La oligarquía Y quien va a construir Esa Venezuela Ramos Alud Y quien va a construir Esa Venezuela El pueblo soberano De Venezuela Con su presidente Nicolás Maduro Moros Al frente El hijo de Chávez Esa es la verdad Esa bandera Que bonita De la sexodiversidad Un aplauso La sexodiversidad Que Dios las bendiga Muchachas Y muchachos Yo quiero que En los meses Y años Que están por venir Concentremos Todos nuestros Esfuerzos En llevar Nuestra economía A un punto De equilibrio Y crecimiento Para satisfacer Las necesidades Crescientes Del pueblo De Venezuela Es tarea De todos Y tenemos que Seguir cumpliéndola Yo he dicho Que la mejor Política económica Es una estrategia Social De protección Al pueblo Por eso Creé El carnet De la patria Por eso Creé El bono Hogares De la patria Por eso Estoy protegiendo Las mujeres Embarazadas A las personas Con discapacidad A la juventud Por eso He creado El sistema De bonos El bono De reyes Mañana Empezamos A depositar El bono De carnaval Para garantizarles A ustedes Unos carnavales En paz Y felices Pero tenemos Que lograr Muchachos Muchachas Tenemos que lograr Un punto Sostenido De crecimiento Productivo De diversificación De la economía De la construcción De una nueva Economía Así lo digo Una nueva Economía Productiva Postpetrolera Al servicio Del pueblo Y eso ¿Quién Lo puede Garantizar? Ramos Aluc O Nicolás Maduro Ramos Aluc Henry Falcón Claudio Fermín ¿Quién Lo garantiza? ¿Quién? El pueblo Soberano De Venezuela Con Nicolás Maduro Moros Al frente Tomando Decisiones Para renovar Para cambiar Para lograr Un cambio Permanente En una economía Nueva Que merecemos Así como Así como Hemos logrado La victoria Social Con las Misiones Así como Logramos Las victorias Electorales Necesitamos De grandes Victorias Económicas En la Producción De una Nueva Economía Ese es Mi Compromiso Desde el Corazón Por eso Es que Digo Quiero que me Escuchen Bien El 4 De febrero En su Espíritu Original Está Más Vigente Que nunca Y yo Necesito La fuerza Rebelde Del 4 De febrero En las Calles Para enfrentar La guerra Económica Para enfrentar A los Burócratas Para enfrentar A los Corruptos Y para Derrotar A los Traidores El 4 De febrero Es Más Futuro Que Pasado Claro Que Es Pasado Glorioso Claro Que Si Aquí Están Los Soldados Originales Del 4 De febrero Pero Ahora Es que Nos Falta Construir Lo Bueno Lo Grande Lo Mejor Ustedes Me van A A A Compañar En Esta Lucha Hacia El Futuro Cuento Con Ustedes Del 4 De Febrero Entonces Vamos Al Futuro Vamos A Esta Batalla Vamos A Este Camino Necesario Necesario Hermanos Compañeros De Unión Cívico Militar Imbatible Vienen Tiempos Mejores Vienen Tiempos Hermosos Yo lo Veo Yo lo Siento Y sé Que con La Victoria Electoral De Este Año Vendrán Tiempos Hermosos Tiempos Grandes Tiempos De Esperanza Renovada Tiempos De Esperanza Realizada El doctor Jorge Rodríguez Llegó Hace Un rato Yo quiero Ratificar Ante El presidente Danilo Medina Esa pancarta De la sardina Por favor Pónganla Más acá Más acá Por favor Por favor Más 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 Eso Ese es el trabajo Que tienen que hacer ustedes Estar pendiente de eso No me toca a mí Cada quien tiene que hacer su trabajo Compadre Pónganse las pilas Dónde están los técnicos Dónde están los ayudantes Más allá Más allá Por favor Voy a hacer el trabajo tuyo Y el trabajo mío Está bien Yo quiero Decirle Quiero decirle Quiero decirle al expresidente Rodríguez Zapatero Que está aquí en Caracas Quiero decirle Al presidente Danilo Medina La delegación De Venezuela Presidida por el doctor Jorge Rodríguez Está lista para viajar a República Dominicana A firmar el preacuerdo definitivo El acuerdo definitivo Por la paz y la convivencia La oposición está dividida Una vez más Pero yo les digo He recibido la información Que mañana El Consejo Nacional Electoral Va a fijar la fecha De las elecciones presidenciales Y nosotros iremos A las elecciones presidenciales Con oposición O sin oposición Estamos resueltos Y decididos firmemente Ellos vienen Manguareando Manguareando Ya basta de manguareo Ramos Alud Firma el acuerdo Compadre Ya basta de manguareo Julio Borges Cobarde Firma el acuerdo Ya basta de manguareo Manuel Rosales Y doble cara Firma el acuerdo Yo quiero alertar Al pueblo Oído Quiero alertar Al pueblo Las elecciones presidenciales Por decisión De la Asamblea Nacional Constituyente Van a ser En el primer cuatrimestre Ahora La oposición Hoy por hoy Se debate En el plan A El plan B El plan A Lanzar candidatos presidenciales O un candidato presidencial Ramos Alud Dice que va a ser El candidato único De la MUP Pero la embajada gringa No le ha dado La visa No le ha dado El green card Ramos Alud No tiene el permiso De los gringos Para ser candidato Ramos Alud Es la verdad Henry Falcón Dijo que él se lance Y llega hasta el final Podemos creer En la palabra De Henry Falcón Lánzate Henry Falcón Lánzate Claudio Fermín Se lanzó Andrés Velázquez Se lanzó Escenario número uno Que se mantengan Que se lancen Que se inscriban Y vayamos a las elecciones Es lo que yo quiero Yo quiero que la oposición Tenga como candidato presidencial A Henry Ramos Alud Para revolcarlo Con los votos del pueblo El día Que fije el Consejo Nacional Electoral Le pido formalmente Al gobierno De Donald Trump Que le dé permiso A Ramos Alud Para lanzarse ¿Están de acuerdo? Que se lance Ramos Alud Aprobado pues El escenario Número dos Que ellos están preparando Oído El escenario Número dos Es No inscribirse O inscribirse Y retirarse A final Porque ellos saben Que no nos ganan Una elección presidencial Lo saben El escenario Número dos Es lanzarse A llamar La abstención Y tratar De sabotear Las elecciones Ahí Ahí es Es Ahí es Cuando la maquinaria Cuatro por cuatro Y el pueblo Se tienen que lanzar A las calles Más de diez millones De compatriotas Para darle una elección De legitimidad Y de pueblo En la calle Yo quiero Que estemos claros Bien informados Y nos preparemos Para lo que sea Cuando el Consejo Nacional Electoral Fije la fecha Yo ya estoy listo Para ser el candidato Presidencial De las fuerzas Patrióticas Revolucionarias Bolivarian Y chavistas De Venezuela El candidato De todo el pueblo De Venezuela Más nada Y voy a las elecciones Con Ramo Jalup O sin Ramo Jalup Y vamos a ganar Con el pueblo Volcándose a las mesas De votación Por millones Así va a ser Así va a ser Lo sé Lo veo Y lo veo Con lo más grande Que puede tener Ser humano Lo veo Con el corazón Ya le he dado La orden Al general En jefe Vladimir Padrino López Para que prepare El plan República Y despliegue Toda la fuerza De protección Del sistema Electoral Venezolano Vamos a elecciones Padrino López La cuarta elección En ocho meses La cuarta elección Donald Trump Dice que yo soy Un dictador Yo soy un dictador Donald Trump Dice que en Venezuela No tenemos democracia Ellos que sigan Con su locura Y su extremismo Y nosotros Seguimos Con nuestra democracia Con nuestra paz Con nuestra vida Republicana Necesitamos Instituciones Y liderazgos Al mando De las instituciones Electas por el voto Con la legitimidad Del pueblo Permanente Del poder popular Gobernadores Y gobernadoras Legítimas Democráticas Imbricadas En las catacumbas Del pueblo Alcaldes Y alcaldesas Caminando Los barrios Caminando Las calles Siempre Con el poder popular Una asamblea Nacional Constituyente Legislando Y haciendo Una poderosa Constitución Que blinde Los derechos Sociales Y nacionales Del pueblo Y llegó la hora Para entonces Por mandato Constitucional Ustedes Como dijo El comandante Chávez Ustedes Elijan A Nicolás Maduro Moro Presidente De la República Bolivariana De Venezuela En unas elecciones Democráticas Libres Populares Transparentes Transparentes Seguras Y asumo El mando Como esta bandera Hermosa Asumo El mando Escalona Ayúdame Me la pasas Y después se la regresa Por favor Por favor Libérate las dos manos Escalona Cuidote cae Escalona Cuidote cae Cuidote cae Miren que bandera Tan alta Tan hermosa Aquí está Asumo la bandera De la patria Lo hago por ustedes Asumo la candidatura Presidencial Y voy a asumir El nuevo pedido Por ustedes Lo hago por ustedes Lo hago por ti Mujer Lo hago por ti Niño Lo hago por ti Niña Se los juro Aquí ustedes Cuentan Con Nicolás Maduro Para construir El futuro Se los juro Vamos a hacer una ola ¿Vale? ¿Quieren hacer una ola? Vamos a hacer una ola Desde aquí Hasta allá Más allá Del puente Yaguno A la cuenta De tres Vamos a hacer una ola De aquí para allá Yo voy caminando Con ustedes La ola bolivariana Crece la ola De votos Y votos Y votos Por Nicolás Maduro Moro A la una A las tres Crece la ola Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Con más fuerza Vamos a hacer ejercicio ¿Vale? Para estar en forma Mira Mira este niño Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Dame este papel Un poquito de agua Por favor Y crece la ola Y crece la ola Y crece la ola Bolivariana Y crece la ola Que viene hace 26 años La ola de la rebeldía De la dignidad De la revolución Bolivariana A la una A la una A la dos A las tres Y crece la ola Que crezca la ola La ola de la conciencia La ola de la unión De la Venezuela Critoactiva ¿Han escuchado Hablar del Petro? ¿Quieren participar En el Petro? El Petro va a cambiar La historia De las criptomonedas Del mundo Y esa revolución Nació En Venezuela Creo en ustedes Muchachos Creo en la mujer Venezolana Y su espíritu Y su conciencia Creo en ustedes Hombres de la patria Creo en el pueblo Y hoy 4 de febrero Del año 2018 Con el recuerdo Infinito De nuestro Comandante Hugo Chávez Fría Con el espíritu Inmortal De nuestro Libertador Simón Bolívar Hoy 4 de febrero Llamo a todas Las fuerzas Patrióticas Antiimperialistas Revolucionarias Bolivarianas Socialistas Y chavistas Las llamo A la unión Vamos a unirnos Para la batalla Electoral En un solo Bloque de fuerza Vamos a unirnos Desde el barrio Desde la familia La unión Familiar Levanten la mano Los que tienen Unido su familia Alrededor de la patria Llamo a la unión De la familia En primer lugar De los hogares De la patria Llamo a la unión Del pueblo Y todos Sus sectores Sociales La clase Obrera Los maestros Las maestras Los movimientos Los movimientos Juveniles Todos los movimientos Sociales Llamo a la unión Del gran polo Patriótico De todos los partidos Y movimientos Políticos Del gran polo Patriótico El mundo Tiene sus ojos Puestos en nosotros El mundo Está viendo Venezuela Somos la esperanza De un mundo Mejor Somos el pueblo De las dificultades Somos el pueblo De los libertadores Y yo le digo Al mundo entero Venezuela Va a seguir de pie En su marcha Victoriosa Hacia la grandeza Hacia la historia Grande Que nos depara El siglo XXI Venezuela Va a seguir Su fuerza Vamos a seguir Con alegría Con amor Yo los llamo A la fuerza del amor Quiero decirles A ustedes Mañana fijan La fecha electoral Escuchen bien Lo que voy a decir Nosotros quedamos Con una deuda Con el comandante Hugo Chávez Ustedes se acuerdan De la deuda Estamos preparados Para pagar la deuda Estamos listos Para cumplirle A Chávez Bueno Lleven este mensaje A cada familia A cada comunidad En cada centro De trabajo Llegó la hora De cumplirle Al comandante Hugo Chávez Y sacar 10 millones De votos Para la fuerza Y el candidato De la revolución Bolivariana Nicolás Maduro Moro Cúmplase 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 Quiero decirles Hoy 4 de febrero 26 años de lucha Hoy Siento que mi corazón Está más joven Que nunca Hoy tengo más sueños De futuro Que hace 26 años Y ustedes saben ¿Por qué? Porque yo sé Que los sueños De hoy Los vamos a hacer Realidad En el futuro Que vamos a conquistar Con grandes victorias En los meses Y años Que están por venir Son sueños Seguros Es una esperanza Renovada Hay muchas cosas Nuevas que hay que hacer Lo sé Hay muchas cosas Que hay que cambiar Lo sé Y para eso estoy aquí Listo Para renovar Todo lo que tenga Que renovar Para cambiar Todo lo que haya Que cambiar Y seguir haciendo La revolución Bolivariana Del siglo XXI Gracias hermanos Hermana Que viva El 4 de febrero De 1992 Que vive El espíritu Inmortal De Hugo Chávez Que viva El canto Rebelde De la patria Y digamos Hoy A 26 años De la gesta Histórica Que abrió El camino Del siglo XXI Para Venezuela Digamos con amor Con mucha fuerza Con la fuerza De la verdad ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre pueblo! ¡Gracias Venezuela! ¡Gracias! 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 No hay llano como el diapure, el guarito y sus palmares, donde la compra viajera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se tegrana, tu belleza soberana cuando estoy lejos de ti. La soledad me acompaña, le presto mucha atención, al susurrar de las palmas, que juguetean con la brisa como novios que se aman. ¡Que viva Chávez! La primera combatiente, Silvia Flores, destina aquí yo a estado. ¡Cogé! Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, el presidente obrero. ¡Que viva Maduro, venezolano con Maduro! ¡Para Caidista! Y el rosa de la tarde, sobre mi llano coplero, pinta paisajes de canto, borda de gris celestero, nubes de color azul, cruzan el cielo llanero. Y una bandada de garza, está cruzando hacia el garacero, llega la noche serena y tiende su mantonero. Adiós, millano querido, me voy pero pronto vuelvo, a recorrer tus caminos, para vivir los recuerdos que dejaste en mi mente, desde que estabas pequeño. Cuando más lejos estoy, con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestro en la escuela, te cojero. ¡Que viva la revolución palivariana! ¡Que viva el 4F! ¡Que viva la música venezolana! ¡Corazón, corazón llanero, corazón salsero, corazón urbano, cuatro corazones! La primera combatiente, Darío Viva, y Odado Cabello, para Caidista. Este es el 4F, oficial del 4F. Sobra el espejo del viento, voy mirando a la sabana, y no soporto las ganas, de decirle lo que siento. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.